¿Qué es el trabajo que está realizando en la Estación Experimental de Pergamino en relación a los dos tenuis? Nosotros venimos desde hace varios años trabajando en la especie con la idea de poder obtener algún cultivar que esté adaptado a condiciones estresantes, con un estrés abiótico específico que es la salinidad edáfica. Una vez planteado este objetivo, ¿qué es lo que lo llevó a plantearse ese objetivo? ¿Por qué razón ustedes están tratando de indagar, de investigar y sacar resultados con respecto a esta especie? No solo en el Otus tenuis sino que en otras especies forrajeras. La intención es trabajar en estas condiciones estresantes debido a que la agricultura ha llevado a la ganadería a estos ambientes con condiciones limitantes. Entonces, bueno, en el caso del Otus tenuis, al ser una especie que está naturalizada en los bajos salinos y alcalinos de la pampa deprimida, se piensa que pueda haber realmente una base genética que sea tolerante a este estrés. ¿Por qué no nos comentás en qué consiste el trabajo de investigación que ustedes están realizando? ¿No es solamente a campo? Se vienen realizando desde hace varios años, no solamente colectas de germoplasma en distintos lugares de la provincia sino también ensayos en invernáculo, en condiciones hidropónicas y también ensayos a campo tratando de realmente caracterizar, en mi caso familia de medios hermanos, con el objetivo de sacar este cultivar. Y además también la caracterización se hace aquí en el laboratorio de biotecnología. Se realizó una caracterización con marcadores moleculares microsatélites. Y actualmente, además, como parte de mi proyecto de tesis doctoral, estoy tratando de buscar los mecanismos por los cuales la especie tolera la salinidad. Con toda esta información y todo este trabajo que ustedes están realizando, ¿estamos próximos a inscribir y a conocer un nuevo cultivar? En este último año estamos en un proyecto que se realiza entre la UNOVA y una empresa privada en el cual se están caracterizando familias, tanto aquí en la región como también al sur, en Maipú. Y la idea es ya en estos años que vienen poder realmente obtener alguna familia o alguna familia que se comporte de mejor manera en ambientes con suelos salinos, salinos sódicos.